¡Gracias! 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 ¡Euro! soñad Cía do ¡Gracias! 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 ¡Venga para acá! ¡Gracias! 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 Sonrisa, mi hija. Sonrisa, mi hija. Sonrisa, mi hija. ¡Suscríbete! 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 ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! ¡Ahora que pase Maxi Farías y Marisol Ponce! ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! ¡Un aplauso! ¡Ago Farida! ¡Y Marcina Salazar! ¡Acarina Salazar, perdón! 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 ¡Bravo! ¡Fuertes aplausos! Bueno, vamos a pasar a lo siguiente La web está ausente Brian Moreno y Rocío Basar Fuerte el aplauso ¿Dónde está la gente? Vamos a volver a la gente La noche está muy grande Vico Díaz, enfrente Auril Nadal Fuerte el aplauso Fijaros hoy a la bendición Fijaros hoy a la bendición Fuerte el aplauso Fijaros hoy a la bendición 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 Fuertes aplausos, ahora que pasen frente a Don García y Mayra Vigo. Fuertes aplausos, ahora que pasen frente a Don García y Mayra Vigo. Y más al frente a Don García y Mayra Vigo. Y más al frente a Don García y Mayra Vigo. Y más al frente a Don García y Mayra Vigo. Y más al frente a Don García y Mayra Vigo. Y más al frente a Don García y Mayra Vigo. Y más al frente a Don García y Mayra Vigo. Y más al frente a Don García y Mayra Vigo. Y más al frente a Don García y Mayra Vigo. Y más al frente a Don García y Mayra Vigo. Y más al frente a Don García y Mayra Vigo. Y más al frente a Don García y Mayra Vigo. Y más al frente a Don García y Mayra Vigo. Y más al frente a Don García y Mayra Vigo. Y más al frente a Don García. 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 Y más al frente a Don García y Mayra Vigo. ¡Gravá a Don García y Mayra Vigo! ¡Gracias! Ven active Que seton a la pista de galo para bailar el Vals ¿Donde esta el tío? Elrosino que esta escondido le saca a bailar el bar bravo, bravo, fuerte el aplauso se va acertando el tío el rocino bravo ahora es el tío Horacio Horacio le felicita que caiga la pista bravo, ¿dónde está el tío Miguel? que aparezca el tío Miguel bravo, 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 bravo bravo, bravo, bravo grandes applausos el tío no chino ¡Bien! ¡Ahí, bravo! ¡Un rueda por el cielo, Chino! ¡Bravo! ¡Un aplauso! ¡¿Dónde está, Chino? ¡Bien! ¡¿Dónde están los trabajeros?! ¡Vamos! ¿Dónde están los trabajeros? ¡Bien! ¡Está llegando el padrino! ¡Sí, se ha pagado el tenaz el padrino! ¡Sí, no hay ni más! ¡Bravo! ¡Fuertes aplauso! ¡Sí, se ha pagado el tenaz el padrino! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo su nena! ¡Bravo! 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 ¡Merciedad! Buenos matos para la Madre, que es posible... ...esta semana maravillosa... ...para la princesa Miguel de la Esa. ¡Bravo! ¡Aplausos para la abuela! 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 ¡Aplausos para la abuela!